Bueno, estando en Madrid y estando en los actos promocionales de la Feria Internacional del Turismo, nuestra querida Flora González no podía faltar. Hola Flora. Hola, ¿qué tal estáis? Un saludo a mis paisanos de Alucar, que os quiero muchísimo. Estamos contentísimos de poder saludarte, pero más contentos todavía de que nos cuentes que te vamos a ver en Los Goyas. Oye, que tienes un mes de enero muy acelerado, ¿no? Sí, de hecho, este 25 de enero, sábado, a partir de las 6 y media de la tarde, aquí en España, podréis verlo en hola.com, un programa que vamos a hacer entrevistando a todos los nominados a Los Goyas. Viene Penélope Cruz, viene Antonio Bandera, Almodóvar, Amenábar, vienen todos. Y se va a ver en todo el mundo. También se va a ver en Estados Unidos a través de Hola Televisión y en toda Latinoamérica, también a través de Hola Televisión. Pero mis paisanos podéis verlo en hola.com, no lo olvidéis. Y bueno, la semana que viene comienza la Semana de la Moda de Madrid y también voy a presentar los programas de moda de toda la pasarela, resumiendo lo mejor de cada día, contando dónde se van haciendo diferentes desfiles, en general, hablando de moda, hablando en general de lo mío, que es lo que me gusta, y estando con mi gente. ¡Hija, qué agenda más apretadita! ¡No está tremendo, porque también voy a estar en Androja Flamesca! ¡Pero bueno! ¡Hombre, es que soy la portada de la revista este año, que me hace una ilusión fantástica! Muchos me visteis vestida de flamenca en plenas navidades, que diga, ¿y dónde va esta loca allá con los volantes? Y es porque estábamos haciendo las fotos para que la revista estuviera lista a tiempo, así que allí voy a estar con mi Paqui, que fue mi mentora. Siempre, siempre lo cuento, que yo empecé en Radio Androja y fui muy orgullosa de mi origen. ¡Hombre, tendré que volver al origen, ¿no? ¡Qué bonita que eres! ¡Tú sí que eres bonita! Oye, Flora, cuéntame, porque hoy has querido venir hasta aquí, hasta el Círculo de Bellas Artes, para participar en el acto de la presentación del cartel de la romería. Y bueno, te reencuentras con un montón de gente, con un montón de personas que te acercan. Una de las cosas que más te gustan, porque tú eres muy flamenca, la romería. Eso sí, y además me da la oportunidad de enseñarlo a través de mi cuenta de Instagram, para que mis seguidores, que son devotos también de la morenita, puedan verlo. Me han mandado muchos mensajes contándome milagros de la virgen, me han cantado las ganas que tienen de verla. Me han contado la alegría que les da poder estar aquí a través de mi perfil, sin poder estar realmente. Así que para mí es un orgullo y también me pone muy contenta. Tenía muchas ganas de ver el cartel, te lo había visto por Facebook y lo quité corriendo para que fuera sorpresa. Y así estoy un poquillo con mis paisanos. Oye, ¿quieres que demos los dos aquí, las dos juntitas, viva la virgen de la cabeza? Sí, por supuesto. Espera, espera, espera. ¡Dame la vuelta a la cámara! ¡Dame la vuelta a la cámara! Le damos la vuelta a la cámara. Y es nada, le agarramos bien. Y le decimos a la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Viva la virgen de la cabeza! ¡Joder!